Hace algunos días presentamos la inconformidad de los vecinos de la colonia Santa Úrsula Ocuapa por una tostadora de café, ya que mencionaban que no solo el olor ya les resultaba incómodo, pues hasta se habían presentado algunos problemas de salud. Empezó más o menos por febrero o marzo del año pasado y pues empezamos a notar pues la basura, el olor y que nos estamos enfermando constantemente de gripa y tos. Ya se le dijo al señor que nos está afectando, como ahorita me arde la garganta del humo, como a las 3 de la mañana se ve una nube oscura. Ante la problemática solicitaron el apoyo de las autoridades en busca de una solución para todos. Y luego de que el caso fuera canalizado, la respuesta por parte de la alcaldía fue inmediata. Una vez que pasaron el programa, que dieron la nota, a las 2 horas vinieron las personas del alcaldía Coyoacán a dar seguimiento a nuestras peticiones. Nos pidieron la documentación y procedieron para el día viernes, que fue cuando vinieron a realizar su protocolo que ellos hacen. Checaron lo que es la fábrica y me comentan que no contaban con documentación adecuada, entonces estaban operando de forma irregular y procedieron a poner los sellos que están bien. En esta segunda visita el panorama era otro y todos los vecinos mencionan vivir de forma tranquila y sobre todo en un ambiente más amigable. Ya podemos abrir las ventanas, ya no tenemos toda esa contaminación en nuestras casas, mi mascota ya puede salir y correr, o sea, no, cambió muchísimo todo aquí. Por ello, enviaron estas palabras de agradecimiento. Queremos dar las gracias al licenciado Jorge Garralda y a todo el personal del programa de A Quien Corresponda. Gracias a esta pronta respuesta nos dieron una solución a nuestros problemas. Brenda Cervantes, A Quien Corresponda, 30 años de dar voz a quien más lo necesita.